Un Año Nuevo Andino menos festivo por la pandemia del nuevo coronavirus en Bolivia. Apenas medio centenar de personas participaron en la celebración del Año Nuevo Aymara 5.528 en Santiago de Machaca, a 160 kilómetros de La Paz. Habitualmente la fecha se celebra con ceremonias masivas en al menos 200 sitios considerados sagrados por los indígenas, pero este año solo se autorizó la presencia de las autoridades originarias en los lugares de culto. En algunos sitios los ritos fueron transmitidos por redes sociales debido a la cuarentena. La celebración que coincide con el solsticio de invierno en el hemisferio sur marca el inicio de un nuevo ciclo agrícola que arranca con el sacrificio de dos llamas en lo alto de la montaña. Sus corazones se colocan en una ofrenda adornada con coca, la hoja sagrada de los Andes, dulces de colores, hierbas aromáticas y trozos de lana que son depositados en una fogata. Esta ofrenda de la llama es como borrar los pecados de cada uno, siempre somos conscientes de que somos pecadores, a veces con hablar, a veces con mirar, siempre nos ofendemos dentro de esto, entonces es en forma como borrar nuestros pecados. Las llamas son parte de la vida diaria de las comunidades rurales bolivianas. Las usan para hacer ropa, balones de fútbol, para transportar productos y hacer truque con otras comunidades. Son como una caja de ahorros para las familias campesinas. Económicamente nos ayuda, Ardo por ejemplo cuando necesitamos, nos enfermamos, sacrificamos la llama y lo vendemos y nos curamos con esa plata y es un patrimonio de nosotros. La celebración del Año Nuevo Andino fue elevada a calidad de feriado nacional por el expresidente Evo Morales, quien estuvo este año ausente por primera vez en más de una década por estar exiliado en Argentina.